El barco ha estado navegando durante la noche y por la mañana nos encontramos frente a la isla de Santiago y el islote del sombrero chino. Los leones marinos campan a sus anchas por la playa y no parecen temernos en absoluto. Al adentrarnos un poco en el islote del sombrero chino, nos damos cuenta de que gran parte de su superficie está hueca. La conforman tubos de lava, muchos de los cuales crujen a tus pies con diferentes sonidos según los diferentes tipos de lava que los formaron. De lava ya estamos encarando la isla de Santiago, como ve, lava muy fresca. La parte de arriba de la isla de Santiago es un cráter. Ahí también hay un cráter. Como ve, la lava negra es la lava más fresca que existió esta actividad hace 110 años. El gran oleaje y la profusión de diferentes formas de vida en las rocas del litoral nos recuerdan que tenemos una cita ineludible con todos los tesoros que esconden las aguas de Galápagos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!